Yo trabajo en un lugar donde veo violencia, donde salgo hoy, pero no sé si voy a regresar mañana a mi casa y voy a volver a ver a mi bebé. Al parecer reportan un masculino tirado en el interior, se desconoce si está comido. Buenas noches, oficinas. Que lo vinieron a tirar aquí en el interior del panteón. Generalmente de cada 10 casos, 8 ya son las personas que encontramos en el lugar que ya fallecieron. Por supuesto que nadie merece morir de esta manera, pero desafortunadamente el problema creo que radica en la familia, en los valores que no se les inculcan a los hijos. Y de esa manera ellos buscan dinero fácil. Hace muchos años, Acapulco era un lugar muy tranquilo. Incluso la gente podía pasear a las horas de la madrugada y no pasaba nada. Tratamos de aislarnos. Trabajar todo lo que es nuestra familia y nuestro trabajo, para no contagiarlo a nuestro bebé. Yo trabajo en un lugar donde veo violencia, donde salgo hoy, pero no sé si voy a regresar mañana a mi casa y voy a volver a ver a mi bebé. Y un tiempo para acá es como, me propuse que cada vez que salga de mi casa, me despido de mi familia, de mi mamá, mi hijo. Les digo que los quiero, porque a lo mejor mañana ya no se los voy a poder decir. Que sepan lo que siento por ellos. Y si te mal que esté empezando el mes, así con más violencia. Luego te acuerdas del paciente que reportaron, como a la hora de la comida también, mataron a un joven ahí enfrente del hotel que está americano. Lo mataron y encima salieron normal, o sea, con la pistola en la mano se fueron caminando. Ya no me siento segura de salir ni siquiera a pasear porque pues pienso que ahí, ¿qué va a pasar otra vez? Obviamente es algo que no voy a cambiar, probablemente nunca se acabe la violencia, probablemente sí. No lo sabemos, es incierto, pero me gustaría que mi hijo viviera en un lugar más seguro. Junto con mi esposo, pues trataremos de inculcarle buenos valores, de que sea un hombre de bien, de que sepa lo que es bueno, lo que es malo, lo que le va a afectar. Y para que de esa manera también pues él sea precavido, ¿no? Esperemos que ya cuando esté más grande las cosas se calmen un poco, esté más tranquilo y que él pueda vivir su vida normal como cualquier otro jovencito de su edad.